Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados de la décimo séptima legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Público en general y personas que nos ven a través de las redes sociales. La modificación de la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría del Bienestar contribuye a una visión como estandarte del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación. Con políticas sociales nuevas, donde las demás instituciones y dependencias enfocadas al beneficio social, en unión y trabajo coordinado, logren dirigir bajo una sola visión de políticas públicas, en materia de salud básica, educación, cultura y deporte. El objetivo común de todo esto es elevar el bienestar de toda la población quintanarruense, especialmente el de los grupos más vulnerables, más necesitados. Además del cambio de denominación, el objetivo de estas reformas son las de fortalecer y ampliar el marco de actuación de la Secretaría a través de nuevas atribuciones que faculta a la Secretaría del Bienestar a integrar y promover la corresponsabilidad de todos los sectores en la política social del Estado, coadyuvando con las tareas de los responsables de los programas federales para procurar un mayor beneficio a las familias quintanarruenses. Estas modificaciones tienen como fundamento principal poder adaptar la política a la dinámica social y técnica que demanda el desarrollo social en el Estado, tomando como base la incorporación del concepto de bienestar, el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la planeación participativa en la atención a la población en pobreza y pobreza extrema y grupos en situación de vulnerabilidad. Con estas modificaciones se tendrá una mejor evaluación de la política social, reforzando los mecanismos de control, seguimiento e innovación, lo cual permitirá que los programas y acciones de desarrollo social consigan mejores resultados en la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, dejando en claro el compromiso del Gobierno del Estado por dar a las y los quintanarruenses una mayor certidumbre de las acciones gubernamentales. Con el respaldo de la Gobernadora Mara Lezama y con las nuevas atribuciones de la Secretaría, se permitirá estar en sintonía y coordinación con el nuevo enfoque de política social a nivel federal, entendiendo que la suma de esfuerzos y voluntades nos llevan a conseguir un mayor beneficio para todo Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.